Bienvenidos al canal de Fernando Javier Cousa Espiritual, ya estamos de nuevo aquí con los horóscopos para ti, querido querida amiga Libra, para este mes de octubre, así que nada, empezamos con el amor, pero no obstante te invito a suscribirte, si no lo has hecho nunca, y darle a la campanita para que también te puedan llegar las notificaciones cada vez que subo un nuevo video, si te gusta este video no dudes de regalarme un like y de poderlo compartir para que otras personas también se beneficien de él, ¿vale? Así que nada, empezamos con el amor, vamos a ver Libra, prepárate porque este mes es el mes de la seguridad, la estabilidad, el equilibrio, va a ser un mes en que te vas a encontrar también contigo misma y también con tu pareja, que no te va a hacer falta nada nada más que estar en casa viendo la tele y seguramente una pizza y la bebida preferida tuya, ¿vale? Así que este mes es para estar en conexión con tu pareja y vivirlo de una manera más familiar, ¿de acuerdo? Porque vas a estar súper, súper feliz. Si no tienes pareja, prepárate porque esa semana, de la primera semana de octubre, podrías empezar a encontrar alguien nuevo en tu vida y que a finalizar lo que es octubre, pues tengas alguien nuevo en el que pensar, en el que te estás comiendo la cabeza, que estás dando vueltas y diciendo, ¡ay Dios mío, mi corazón, bum, 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 bum! Bueno, vívelo porque octubre es un mes muy positivo para que encuentres a alguien y tengas cierta estabilidad y seguridad, así que disfrútalo del amor porque va a ser un mes muy positivo, así que nada, no vamos a hacer nada para que nadie se enfade ni nada, sino al revés, para que nos quieran más, ¿de acuerdo Libra? Venga, seguimos con la salud. Bueno, prepárate en salud, amigo Libra. Envidias, negatividades van a estar alrededor tuya, yo creo que porque claro, te van a ver con tanto amor y que te quieren tanto, pues a lo mejor vas a despertar envidias y negatividades. Negatividades, brujerías y cosas de estas, cuidado, precaución, ponte amuletos, límpiate este mes, cuidado con esas cositas, no confíes en nadie, por favor, nadie que tú sepas que te da mala vibra, que no te gusta, que hay algo que dudas de él, ¿vale? Porque podría haber muchos receros y que te echen alguna porquería encima, ¿vale? Ten mucho cuidado. Nervios, estrés, ansiedad y todo lo que tenga que ver con cosas energéticas, ¿vale? E incluso también podría haber dolores de espalda y caídas, cuidado, ¿vale? Vamos a tener un poquito más de cuidado, vamos a tener más protección y más seguridad y no vaya a confiar tanto en la gente. Si ves que en un momento determinado se te ha acumulado muchas cositas, limpia urgentemente, ¿de acuerdo? Seguimos con el trabajo. Bueno, el trabajo realmente y el dinero lo veo un mes muy positivo también. Presiento que vas bien, que has tenido que luchar muchísimo, te lo has tenido que ganar, sobre todo si tienes trabajo, has tenido que esforzarte muchísimo, pero poco a poco, poco a poco vas subiendo y poco a poco vas evolucionando. Incluso a nivel económico también te noto que no vas del todo mal, o sea, como que por fin respiras un poquito mejor que hace un tiempo atrás. Eso es fabuloso, ¿vale? Sigue en la misma línea, no cambies, no te hablan de cambiar, no te hablan de aspiraciones nuevas, sino que sigas de la misma línea y que sigas en crecimiento y hacia adelante. Si no tienes trabajo, ¿vale? Ten en la misma un poquito más de palma, un poquito más de cautela, un poquito más de tranquilidad. Poco a poco se te van a dar las cosas, sigue moviendo currículum, porque trabajo sí veo para ti, Libra, pero necesitas a lo mejor tener un poquito más de confianza en ti mismo y tener un poquito más de paciencia. A veces cuando nos ponemos muy nerviosos también bloqueamos las cosas, ¿de acuerdo? Pero trabajo este mes de octubre puede ser que te salga sin ningún problema. Así que nada, a moverse mucho más, ¿vale? Nosotros vamos a ver qué mensajito del ángel nos da para ti durante todo este mes de octubre. ¿A quién tenemos que pedirle? Para que nos hablan los caminos, que también es importante. Y dice así, Gracia y Antonieta. Y el mensaje es el siguiente. Para que sane esta situación, escucha con compasión el punto de vista de la otra persona. Te lo voy a repetir. Para que sane esta situación, escucha con compasión el punto de vista de la otra persona. A lo mejor realmente es lo que hablábamos antes del amor, que es el momento de estar en casa, de escuchar más a tu pareja, estar más pendiente, estar ahí, ¿vale? O alguien que tú quieras, un amiguito o una amiguita, ¿vale? Escucha también a la gente que te quiere y que te valora, ¿vale? No obstante, puedes pedir Gracia y Antonella, ¿vale? Con una vela roja, ¿vale? Para que te abran los caminos y le pidas lo que vas a necesitar durante este mes, ¿vale? No obstante, el color rojo va a ser el mamuleto de la suerte, o sea que sabes, una pulserita roja, vestimenta roja, para que nos dé también mucha más fuerza y mucha más vitalidad. Y los cinco números de la suerte, si te gusta jugar a la lotería, son los siguientes. 54, 31, 59, 61 y el 11. Esos son tus números de la suerte. Bueno, hemos llegado hasta aquí, ya sabes que si quieres una consulta conmigo es muy sencillo, porque si tienes problemas y quieres solucionarlo, pues me llama, me mandas un WhatsApp al más 52 1 55 40 81 41 83. Si realmente te gustó este video, no olvides regalarme un like, de suscribirte si no lo habías hecho, dando la campanita y compartiéndolo para que otras personas también se puedan beneficiar. Te mando muchos besos y muchos saludos infinitos y te espero aquí, en el siguiente programa.